Yo siento que ella me enseñó a ser fuerte, vamos a decirlo así, y por eso digo, ella es una de las causantes de todo lo que soy ahora, porque ella me enseñó a ser fuerte, a crecer, a ser emprendedora, a decir, bueno, a mi hija no le va a faltar nada, porque cuando ella nació, yo no tenía ni cómo comprarle una cuna. Ella se cambió las verdes contigo. Exactamente, y no tenía las mismas condiciones que ahora. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, hacía ejercicio, me iba para mi oficina, me perdí muchas cosas de su infancia, cuando era bebé. ¿Y dónde la dejabas? Pero ahora tenía una señora que me la cuidaba. Pero dije, no, esto tiene que cambiar, y trabajé un montón, y ahora me las disfruto las dos. Yo sé que todavía, o sea, es grande, pero todavía está niña. ¿Ella ha sentido ese cambio? Claro, totalmente, ella sabe que ahora tenemos otra vida. En estos días me dijo, mamá, ¿cómo haces para hacer tanto dinero ahora? Ella dice, no entiendo, ahora podemos ir a comer a donde sea, a menos que seríamos antes, mamá. Antes me estabas mendigando un McDonald's, ¿no? Tú me la querías aplicar, a ver. No entiendo. No entiendo.